La Municipalidad Distrital de Casagrande logró alcanzar el 100% de efectividad en el cumplimiento de la meta del reconocimiento a la ejecución de inversiones referidos al tercer tramo 2023 gracias a la eficiente labor del gerente municipal Cicerón Bernilla y el equipo técnico que compone dicha institución edil. Así lo hizo conocer el alcalde John Vargas Campos, quien también informó que se espera el bono del estado por dicho logro para emplearlo a favor del distrito. Porque soy la voz de esta municipalidad y hoy podemos ver que este reto que iniciamos el 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023 lo hemos cumplido a cabalidad. Hoy como se dijo la Municipalidad de Casagrande fue una de las cuatro municipalidades en el Perú que logró el 100% de inversión en el gasto. Eso nos va a hacer acreedores a un dinero que es por el la meta rey, el reconocimiento a la ejecución de inversiones. Esperamos que esto sea bien el gobierno nos dé un incentivo generoso para para que pueda redundar, revertir en favor de nuestra ciudad, de nuestro distrito de Casagrande. ¿Esas metas en qué se va a revertir? Por ejemplo acá en maquinaria. De repente en maquinaria para mejorar los aspectos básicos del distrito que son calidad de vida. Usted sabe, estimado amigo Enrique, que necesitamos seguir apoyando a la policía. Lo necesita la policía porque a todas luces nadie, ninguna autoridad nacional o regional habla de apoyo a la policía nacional. Ejemplo, nuestra policía en Casagrande no tiene chalecos antibalas, imagínense. Tiene más que un solo fusil. Entonces, este dinero bien puede redundar en mejorar también, seguir mejorando la recolección de los residuos sólidos. Próximamente nosotros vamos a comprar una nueva compactadora, creo que en un mes, mes y medio estará llegando. Eso no es con el dinero La Meta Rey, sino con otros recursos que tiene la municipalidad. Esto bien puede redundar, ejemplo, qué sé yo, para hacer una loza deportiva o un parque recreativos. Hacer las instalaciones del nuevo terminal que queremos avanzar. Ejemplo, que nos llegue un generoso dinero de 800 mil soles, aunque sea podemos ya hacer trabajos al nuevo espacio del terminal terrestre que va a tener Casagrande. Por eso yo me siento muy contento, ¿no? Por eso saludo a nombre del consejo, porque esto no es un trabajo de John Vargas, es un trabajo de todos sus funcionarios, de todos sus regidores que siempre en cada una de las sesiones están cuestionando, están dando su opinión, a veces divergente de cuestionamiento a los funcionarios, pero en la sesión se aclaran todos estos temas. El sello municipal no tiene un beneficio económico, es más que un reconocimiento, pero a veces no se cumple porque hay algunas personas que no dan buena información cuando se les empadrona. Ejemplo, hace ratito recibió la visita de un ciudadano de Casagrande respecto a un señor que ha sido sacado del programa contigo, pero no es porque el municipio haga mal trabajo, sino que a veces sus familiares no dan buena información y el Estado procede a sacar a esas personas del padrón. El 31 de diciembre del 2026, miré, pero quiero que la gente sepa que hoy acá hay un consejo y autoridades comprometidas con ellos. Alcalde, ¿qué se espera de esta gestión para el 2024? Esperamos seguir trabajando con el mismo cariño, con la misma responsabilidad, con la misma entrega. Yo le invoco a la población, si tienen algún cuestionamiento, algún trabajador, algo irregular, aquí estoy. Ustedes han sido testigos, algunos ha venido un señor de la 8 de septiembre, yo le he mandado con un ingeniero de obra. Entonces, aquí estoy yo para servir, para pararme de mi asiento e ir hasta los lugares. Acabo de hablar con Hidrandina porque tengo un tema pendiente con una zona de Roma, tengo una pendiente con Quinta a la Gloria, entonces ahí está mi responsabilidad y mi lealtad, a quien me apoyó o a quien no me apoyó. Por otro lado, también se pronunció sobre los cuestionamientos realizados por el abogado Greco Quiroz a la gestión municipal que representa. Creo que para hacer un cuestionamiento hay que tener la idoneidad, la calidad moral para cuestionar. A mí me comentaron, no vi, que presuntamente, porque hay que hablar así, presuntamente, el abogado Greco Quiroz, había, él u otros, habían hecho algunos escándalos en el baile del 1 de enero en el club de tiro. Censurable, cuestionable, y por otro lado, ¿cuáles son, cuáles son los, lo que ha tenido nuestra provincia cuando él ha sido autoridad? Nadie lo quiere a Greco en Casagrande, eso que lo entienda, así que su, su cuestionamiento creo que es por resentimiento, tal vez porque yo no quise ser su candidato acá y que él postule en ASCOPE. Jamás lo haría porque yo soy testigo que a él nadie lo quiere. Nadie te quiere, estimado amigo Greco Quiroz, y es momento que no seas tan mezquino, es momento que por tu edad que tienes, seas parte de un desarrollo para Casagrande, no seas parte de cuestionar. Qué lamentable de verdad que una persona sea tan ciega, tan mezquina, que tenga ese resentimiento que cuántos años quiere ser alcalde de Casagrande y el pueblo nunca le ha dado. Entonces, yo lo tomo como de quien viene, estamos en democracia, hay que escuchar todas las voces, pero lamentablemente hay que decirlo, quisiera que vayan a otras personas con un amplio sentido, con un amplio criterio, hagan una crítica objetiva, porque él refiere ejemplo que nuestro estimado alcalde Edilberto Bada ha cumplido, nosotros hemos cumplido al cien por ciento, el señor Bada que yo he reconocido que es una buena gestión, también ha cumplido más del ochenta y cuatro por ciento, me parece, ¿no? Pero el señor Quiroz, el abogado Greco Quiroz, hace una un análisis sesgado, propio de él, porque todos los casagrandinos lo conocen, como le reitero, nadie lo quiere a Greco Quiroz en Casagrande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!